El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, sostuvo un encuentro con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, con quien acordó trabajar con mejores condiciones financieras y de transparencia para el Estado. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Urzúa, con quien acordó trabajar con mejores condiciones financieras y de transparencia para nuestro Estado. www.pik.twitter.com.nvfo6plxdt, carlosjoaquín, arroba carlosjoaquín, januari 15, 2019 En otro tema, el gobernador Carlos Joaquín llamó a renovar el clima de seguridad y confianza entre el gobierno y los quintanarroenses. De manera similar que el año pasado, Carlos Joaquín reiteró que para superar los retos que se presentan para lograr un Quintana Roo próspero, es necesario restablecer el clima de seguridad y la confianza de la ciudadanía en sus autoridades para tener un futuro con garantías y solidez. Al celebrarse el 44 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de Quintana Roo, utilizó la misma base de su discurso del año pasado para referirse a su Quintana Rooismo y su lucha contra la corrupción, y su frase de «El que la hace, la paga». Carlos Joaquín afirmó que en estos años no se puede olvidar que se han producido errores, equivocaciones e insuficiencias por lo que reiteró su llamado a renovar el pacto de concordia que identifica a los quintanarroenses para enfrentar la realidad con espíritu crítico, pero constructivo. Afirmó que sus 44 años Quintana Roo vive el cambio político, económico, político y social más radical de su historia, donde se puede afirmar que la democracia está más firme y consolidada, ya que hay siete corrientes políticas que comparten la responsabilidad de gobernar el Estado y sus municipios. Finalmente, Carlos Joaquín aseguró que se trabaja de la mano de los tres niveles de gobierno buscando un mejor bienestar para la gente, resolviendo los desencuentros mediante el diálogo, respetando las leyes y los derechos de los demás con información de Twitter y QRO.gov. ¡Anímate a comentar! Queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook Comments.